Más de 1.800 botellas de aguardiente adulterado fueron incautadas por la unidad de rentas del departamento junto con la policía de carreteras, exactamente en la vía Buenaventura por el paso de Lobo Guerrero. De acuerdo con la jefe de esta dependencia en el Valle, Marta Isabel Ramírez, en el aguardiente blanco del Valle que iba distribuido en botellas, canecas y garrafas, puede evidenciar que los licores presentaban adulteración en sus etiquetas y tapas, no contaban con las estampillas de la gobernación del Valle del Cauca, evadiendo de esta manera el impuesto al consumo, que según las autoridades afecta el recaudo de los recursos que son destinados para la salud, la recreación y el deporte. Se hizo un positivo importante en el tema del licor adulterado, 1.848 unidades de licor adulterado, de acuerdo a las verificaciones que se hicieron, de aguardiente blanco del Valle. Estos 1.848 unidades son 72 cajas de botellas, 39 cajas de canecas y 8 cajas de garrafas de aguardiente. En el 2016 el contrabando en el Valle del Cauca fue una de las mayores preocupaciones, ya que este estaba siendo comercializado en pésimas condiciones a los vallecaucanos. Gracias. 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 Gracias.